Los pupilos de Juan Estrada se mostraron superiores durante toda la primera mitad del encuentro y lo demostraron adelantándose en el marcador en los primeros tres minutos tras quedarse Jairo solo con el balón ante dos defensas contrarios que nada pudieron hacer para remediar la situación. Antes de llegar al descanso, el 9 del monitor Esa, Juanjo, remató de cabeza tras un centro que le puso su compañero del Valle. En el comienzo de la segunda parte, los de Jaime Tonda salieron más seguros de sí mismos y lograron pasar del mediocampo, situación que en el primer tiempo les resultó difícil de revertir pues los de amarillo presionaban constantemente. Además, a la hora de intentar dar la vuelta al asunto, Rodrigo, Adam y el entrenador Tonda vieron la tarjeta amarilla con menos de cinco minutos de diferencia. Asimismo, Sergio fue el encargado de encajar el tercero al monitor FB en el minuto 43. Durante la última media hora de partido, los rojillos lo intentaron sin descanso hasta el final, pues querían lucirse y disfrutar en el estadio municipal ante decenas de personas que se concentraron allí para apoyar a los protagonistas. Los ánimos no cesaban a pesar de que en el minuto 74 Calle marcó el cuarto gol para los suyos. Pasados 180 segundos, finalmente Adam puso el primero para intentar igualarse ante sus rivales. A falta de tres minutos para que el árbitro pitase el final del choque, en el minuto 80 Juanjo anotó su segundo tanto y Jairo hizo lo mismo poco después. El teniente alcalde delegado de deportes del Ayuntamiento de Alciciras, Javier Ross, estuvo presente en la competición y fue el encargado de entregar el trofeo al equipo vencedor.